Bien, el fin de semana pasado, el plenario del Frente Amplio votó por amplia mayoría una declaración que plantea que el Frente Amplio va a integrar de forma paritaria las listas de cara al 2019. También en estas horas, y lo decíamos recién en los títulos, se conoció la condena al ex presidente Lula da Silva en Brasil. De todo esto y mucho más, tenemos para hablar con Mónica Zavier, senadora y secretaria general del Partido Socialista. Buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muy amable. Gracias por venir, Mónica. No traje regalo, disculpe. Todo bien, todo bien. Mónica, ¿cómo tomaron esta condena de Lula? Bueno, aún no hemos tenido ninguna instancia de intercambio orgánica. Yo participé en el Congreso del PT hace un par de meses y hubo un seminario en donde participaban la defensa, los abogados de la defensa de Lula, y fueron desarmando cada uno de los argumentos. Yo confío en la inocencia de Lula. Creo que habrá muchas instancias todavía por venir. La apelación y se verá. Pero hay una trayectoria, una conducta, un compromiso y también hay una realidad compleja desde el punto de vista de la necesidad urgente de una reforma política en Brasil. ¿Coincide con que el juez Moro es un operador político que está tratando de trancar la postulación de Lula para las próximas elecciones? A ver, creo que el resultado puede ser ese. Yo no tengo elementos desde acá para criticar... Bayardi fue el que lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Que también participó en ese seminario. Hay muchos argumentos que dicen que efectivamente forma parte de una estrategia para evitar que Lula, el hombre con mayor posibilidad de volver a la presidencia de Brasil, sea impedido por esta vía, que aún no lo está, pero que podría llegar a estarlo en ese proceso hacia la instancia de la fecha de las elecciones. Yo creo que es difícil, como está planteada la cosa, bueno, ver la realidad de Dilma separada de esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que se dicen sobre Dilma, pero la verdad es que fue sacada de la presidencia, fue sacada por un hombre como Temer que tiene acusaciones aún mayores y lo de Dilma no se ha concretado. Entonces me parece que hay una complejidad terrible, lamentable en Brasil, que no habrá solución si no hay una reforma política profunda. Hay cosas que hay que estar naturalizadas que para nosotros son terribles, ¿verdad? No solo con relación al financiamiento, que es la base de todo esto, sino también al comportamiento político, ¿no? Temer era el vicepresidente de Dilma Rousseff, fue con ellos en la forma, esos acuerdos electorales tampoco lo entendemos mucho. Claro, claro. Esas alianzas y después lo que se llama transfugismo, ¿no? Que entras por un partido, pero a los 15 días estás en otro y para la votación de otro tema importante estás en otro. Y lo que se mueve en esos pases de la gente. O sea, hay que tomar distancia óptima de evaluar con la mirada nuestra, que cualquiera de esas cosas sería absolutamente impensable impensable y condenable. Vean. Por eso creo que no hay solución si no hay una reforma política que sane el sistema político brasileño. Vean, de fondo. Mónica, viniendo a nuestro país y la declaración del plenario del Frente Amplio, ¿qué implica la paridad? Bueno, una representación... ¿Cómo se va a aplicar? ...igualtaria de hombres y mujeres. La instrumentación está pendiente. En realidad, yo lo único que puedo reconocer de quienes están queriendo desconocer la resolución es que no era un tema central en el debate. Se suma como una propuesta en el entorno de los temas de igualdad y de equidad de género, en donde es sustantivo el hecho de que hombres y mujeres estén de manera equitativa en aquellos lugares donde se toman las decisiones, ¿verdad? Y Uruguay tiene una representación, una subrepresentación muy importante. Con ley que rigió para el 14 y el 15 en el Parlamento, somos algo menos del 20% las mujeres, por debajo del promedio mundial. Con una ley que establecía un tercio, pero se buscaron las trampitas ahí también. Bueno, a ver, no era un tercio, era uno de cada tres. Uno de cada tres, bueno. Lo que ocurre es que vos en uno de cada tres difícilmente encuentres que el primero y el segundo sean mujeres y el tercero sea el varón. Pero también la paridad no asegura que sea, porque la paridad puede ser interpretada de diferentes maneras. Lo que podría dar un resultado inequívoco es que se reserven las bancas de manera equitativa y eso no corre de acuerdo a las normas que nosotros tenemos y difícilmente cambiemos esa tradición de la libertad del elector. Entonces, nosotros no legislamos sobre bancas, legislamos sobre participación en la lista. Y después dependerá de los votos que saque cada uno cómo queda conformado el órgano, ¿verdad? Claro, pero si yo te pongo todos los titulares hombres y todos los titulares mujeres, hay paridad. Todos los suplentes. Todos los suplentes. No, no, no. Es en la lista de titulares, en la lista de suplentes. ¿Está todo claro eso en la reglamentación? No, no, no hay ningún desarrollo. Esto es una frase que se suma al concepto de la igualdad y de la equidad de género. ¿Y por qué para usted se interpreta que esto incluye a la fórmula presidencial, si bien no hay detalles sobre la instrumentación? Por la forma en que está redactada. No hay lugar a dudas. Igualdad de hombres y mujeres en aquellos lugares en donde se comparezca electoralmente. Entonces, yo creo que alcanza también, lógicamente, a la fórmula, alcanza a los suplentes de las intendencias, que allí siempre también hay un número importante en esas, no son exactamente fórmulas, pero es la lista de suplentes de los intendentes o intendentes. Esto tiene antecedentes. Nadie puede llamarse a sorpresa de que se haya planteado una redacción de esta naturaleza, aunque no estuviese en las horas previas de la discusión. En el año 2008, un congreso del Frente Amplio resuelve tender a la paridad en todos los ámbitos, tanto en la representación externa como en la representación de los organismos de conducción interna. Y se ha sostenido sistemáticamente ese trabajo por parte de compañeras que en el ámbito orgánico trabajan y cada vez que hay una instancia electoral, por ejemplo, en la interna Vázquez Moreira, las mujeres elaboraron una serie de propuestas de cómo ir tendiendo, porque la lista es muy importante, pero también hay que hacer otras condiciones y otra promoción para que efectivamente esa paridad se traduzca, ¿verdad? Entonces, no puede llamar a sorpresa, hay que instrumentarlo, sí, pero hacia adelante, no hacia atrás. Y a mí si me dicen que van a proponer una enmienda al estatuto, me pongo a trabajar para enmendar el estatuto, pero la resolución es legítima y ampliamente mayoritaria. Bien, ¿y usted quiere ser candidata? Ah, no, no, me parece que siempre cuando este tema se plantea, verlo como autorreferencia es desnaturalizar el tema. Yo estoy, como lo he estado por más de 100 años, mi partido, trabajando por la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y tenemos una Paulina Luisi en los orígenes y tenemos desde los años 90, cuando yo no entendía de qué venía esto y me parecía y compraba el discurso este de que todos llegamos por nuestras virtudes y talentos, como dice la Constitución, y llegamos. Pero hay algunos que quedan en el camino. Claro, vos llegabas, yo llegué sin necesidad. Ahora, en Diamante Femen dice que soy una potencial candidata. Y sí, claro, todos los que estamos en política... Bien, pero ¿te interesa? No, pero no es una cuestión de interés, yo soy una mujer de partido y esas resoluciones se toman en los ámbitos partidarios. No está, además, hoy planteado... Yo me mataba de risa, ayer se decía y Martín es candidato único y no habría competencia. Nada de eso está hoy siendo discutido orgánicamente, lo cual no quiere decir que... En los corredores. Se vislumbra en algunos posibles candidatos. Y bueno, puede, la libertad es libre, todo el mundo puede discutir si le gusta tal o le gusta cual. Pero no se ha ingresado en ningún tipo de discusión. Martínez dice hoy que no le interesa la candidatura presidencial que va por la reelección. A ver, no sé si es tan categórico en lo que dice. Lo que dice es, estoy contento con lo que hago. Y voy por la reelección. Si tengo que ir por un segundo, voy. Pero tampoco es una decisión de Martínez. No, claro. Somos todos hombres y mujeres de partido y estas resoluciones se van a tomar orgánicamente más adelante. Porque hoy la responsabilidad sigue siendo y yo me comprometo y actúo en ese sentido. Así como referías a Paulina, seguramente en el Partido Socialista hay muchos que ven hoy a Mónica como una figura que ha luchado mucho por estas cuestiones en favor de la igualdad para la mujer y que por lo tanto podría ser, por qué no, la primer candidata a presidente del Frente Amplio Mujer. Mirá, el partido ha sido como partido impulsor de estas cosas. Yo recuerdo a Gargano discutiendo y yo realmente discutiéndole a Gargano que venía de la onda, una Europa en donde la igualdad era sustantiva en todos los planos. Y entonces no pasa por el protagonismo que uno u otro haya tenido, sino que creo que es mucho más importante cuando tenés una colectividad política que a lo largo de tantos años es coherente en este tema. Javier, ¿considera que la imagen de Sendik que tiene el peor registro de simpatía puede afectar el futuro del Frente Amplio? Bueno, siempre que una persona que es tan importante en la responsabilidad puede contaminar, digamos, en su realidad al conjunto, al colectivo. Yo creo que el Frente Amplio está haciendo lo correcto y es evaluar la conducta de Raúl, en este caso, pero de cualquiera de sus integrantes a la luz del Tribunal de Conducta Política. Y me parece que hay que respetar ese proceso y no estar en otras declaraciones que me parece que son buenas que se digan en los ámbitos orgánicos. Ese tribunal dice que cree que, según Pública Búsqueda, que Sendik tuvo conductas desviadas. Bueno, yo no tengo esa información. También leí lo que dice el presidente del Frente Amplio. Yo no tengo ningún elemento como para decir qué está discutiendo o qué no está discutiendo el Tribunal de Conducta Política. Además, ¿sabe el tribunal? ¿A usted la conformaron las explicaciones de Sendik? Pero es que yo no las tengo. Las que dio en el Tribunal de Conducta Política... No, no, las que dio públicamente, las que vimos todos. Yo creo que faltan información todavía, sin duda. Y que va a ser importante cómo el tribunal después informe a los organismos para tomar un posicionamiento, sin duda. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, un gusto. Vamos ahora a actualizar los datos del tiempo.